Pueblito Tobareño Pueblito Tobareño Mi alma se entristece tan solo de pensar Y ahí entre las montañas se quedó mi pueblito Pueblito Tobareño, no te podré olvidar Música Me llevo en mi memoria como un recuerdo grato Pueblito Tobareño, hoy canto para ti Cuando pienso alejarme, mis ojos se humedecen Mi alma se entristece tan solo de pensar Y ahí entre las montañas se quedó mi pueblito Pueblito Tobareño, no te podré olvidar Cuando pienso alejarme, mis ojos se humedecen Mi alma se entristece tan solo de pensar Y ahí entre las montañas se quedó mi pueblito Pueblito Tobareño, no te podré olvidar Música 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 Música